Lo decíamos al arrancar el tema del debate presidencial, por el momento el debate que suele organizar Dende y otras cuatro organizaciones cayó, cayó. No tenía comunicado, directora, para ver, yo quiero leer, perdón, puedo comenzar por ahí, por el final, pero no me quedó bien en claro del por qué. Ellos no pueden, no pueden ellos reestructurar, no pueden salir de algo que armaron. Eso es malo que yo digo, dice, comunicado, comité, papá, las organizaciones que conforman el comité del debate, papá, 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 2, 16 de abril, un poquito más arriba, Hey, Yaku, HC, un poquito más arriba, basados en experiencias de analistas y organizaciones de debate presidenciales internacionales, el objetivo de este debate era exponer a la ciudadanía las propuestas y planes de gobierno que plantean los presidenciables con mayores preferencias, de acuerdo a la mayoría de las encuestas y sondeos a las que se ha accedido. El comité de debate presidencial 2023, integrado por, ahí está, Dende, Club Ejecutivo del Paraguay, Asociación de Empresarios Cristianos, Fundación CIR y Horizonte Positivo Paraguay, y reitera su compromiso de seguir apoyando toda acción que contribuya a fortalecer la democracia y el desarrollo del país. Arriba de esta biose, debido a la no aceptación de las condiciones y formatos por parte de uno de los candidatos a la presidencia de la República. Después ya sabemos que es Santi Peña el que dijo no, o el Partido Colorado le responde con una nota y le dice, por lo menos cuatro pongan y me voy. ¿Y cuál es el problema, Dende? ¿Cuál es el problema para que le pongan cuatro? Pero, sí, porque, bueno, eh... Pero, ya está definitivo que no va a haber... No, ellos, ellos, escuché hoy, incluso hablaron en Red Monumental con uno de los organizadores, y dijo, sí, bajamos, pero, eh, digo, no tendría que haber por lo menos analizado, ante este planteamiento de uno de los candidatos, nos vamos a reunir y vamos a ver qué decidimos, como así, de onda a paz, tiraron ya, ¿verdad? Insisto, creo que ellos mismos organizaron el año 2013, y estaban cuatro. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? En el 2018 fue diferente, dos. Ellos sabrán por qué. Ahora deciden con dos, ¿verdad? Pero, ¿y ahora qué plantea uno de los candidatos, uno de los invitados, que sean cuatro? ¿Cuál es el problema? Esta es la nota de la gente del Partido Colorado. ¿Qué dice, Nati? Estimados señores representantes de las entidades, ADEC, CIRT, Club de Ejecutivos, Dende y Horizonte Positivo, presentes. Me dirijo a ustedes, a fin de dar respuesta a vuestra invitación oficial al señor Santiago Peña, candidato presidencial de la lista 1, Asociación Nacional Republicana Partido Colorado, para participar de los debates presidenciales que se encuentran organizados para los días 2 y 16 de abril del año en curso. Al respecto, manifiesto la decisión del Comando Nacional de campaña y el candidato a presidente de la República de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado de participar en ambos debates en las presidenciales propuestas por ustedes, de acuerdo, y de acuerdo a la información proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Son 14 los candidatos. Son 14 los candidatos a presidente de la República, por lo tanto proponemos como condición la participación en los debates de los cuatro candidatos a presidente de la República mejor posicionados, según encuestas para las próximas elecciones generales. Fantástico. Del 30 de diciembre. Incluso le ponen los nombres ahí. Además, Efraín Alegre, Bebo Abajo, Euclía Acevedo, Paraguayocubas. Sí, en este orden. Santiago Peña, Efraín Alegre, Euclía Acevedo, Paraguayocubas. Yo estoy de acuerdo. Ahora, yo también le entiendo a la gente del Partido Colorado. Última Montes, su candidato, abre la boca y mete la pata, ¿verdad? Entonces, van a tener miedo de ponerle al hombre, ¿verdad? Y están resguardando los votos republicanos. O sea, los votos atados que tienen, ¿verdad? Los votos tan veados. Y, bueno, vamos a ver si podemos conseguir algún analista. Estamos trabajando en esto para que nos digan por qué el Partido Colorado... ¿Cómo? ¿Qué es, Sandy Media? De... ¡Qué chiste más feo! No, 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 no. Pero, pero ese es el problema, o sea, ¿qué es lo que pasa con el candidato del Partido Colorado? Tiene problemas para bajar los conceptos y se les confunde en la cabeza y al tratar de transmitir esas ideas en forma de palabras y conceptos se suele enredar. Le pasó varias veces últimamente. Ah, están muy nerviosos, ¿verdad? A ver, ahí está. Acá está. Viste que tenía razón, directora. Gracias, ¿eh? Qué genial es la producción de este momento. ¿Verdad? Y si ustedes chequean quién organizó, van a ver que son los mismos. Ahí está, de izquierda a derecha, el señor Efraín Alegre. Le sigue el señor Miguel Carrizosa, ¿verdad? De Patria Querida. Yo no sé cómo se llamaba, Efraín era PLRA. Yo no recuerdo cuál era el partido del señor Mario Ferreiro. Si era por el Frente Guazú, si... Pero por uno de esos era, ¿verdad? Y a la derecha de la pantalla, el señor Horacio Cártez. Se dan cuenta, está documentado. Esto se hizo. O sea que no es algo traído de los pelos, ¿verdad? Y no tendría que ser complicado si se hizo en aquella vez, porque ahora no. Por eso, además que me hace decir que no es interesante Euclid Acevedo. Me hace decir que no es interesante Payo Cuba. Independientemente de lo antagónico, al fin y al cabo... Va a ser más rico, va a ser mucho más enriquecedor ese debate. ¿Qué cambiado que están los políticos que estaban ahí en esa foto en ese entonces? Sobre todo el pelo. El pelo y el tamaño. Mario, en final, que estaba... La contextura física. Bueno, les decía, nosotros estamos buscando... Alguien que tenga una mayor capacidad de análisis de nosotros para que nos explique un poco qué es lo que está pasando con esta cuestión. Ricardo Roa está con una de esas mentes que puede ayudarnos a entender. Te estamos viendo y ya le estamos viendo a Mengo también, Ricardo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Dante? Los organizadores de este debate presidencial han decidido cancelar dicho evento y a ver cómo va a repercutir esto en nuestra sociedad. Es un debate sumamente importante porque es el debate presidencial. Son probablemente los que van a estar dirigiendo el gobierno durante cinco años. Y bueno, eso le queremos consultar justamente a Alfredo Boxia. Bueno, ¿cómo ves este rechazo que se da por parte de Santiago Peña a debatir propuestas electorales en este debate o un cara a cara con el Facebook? Sí. Bueno, buenas tardes. Sí, realmente es una lástima. Para empezar, diría que es una lástima porque en una campaña electoral los debates son importantes para conocer el talante, la parte humana e intelectual y sobre todo las propuestas de los candidatos, ¿verdad? Para ver cómo se comportan en una situación de tensión debatiendo ideas. Sobre todo los que están todavía indecisos en cuanto a sus votos, ¿verdad? Y además es de lo que se trata una campaña electoral, discutir propuestas, ¿verdad? Este, y confrontarlas. Siempre la ciudadanía pierde cuando no hay un debate. Pero en fin, evidentemente Peña no quiere debatir. Esto de que la excusa medio infantil de que él quiere debatir con cuatro y no con dos, es eso, una excusa. Cuando un candidato rehúye un debate, lo hace por alguno de estos, se me ocurre a mí, uno de estos tres motivos. O está, o se considera tan claramente en ventaja que no quiere poner en riesgo esa supuesta ventaja que cree tener. Que yo no creo que este sea el caso de estas elecciones, ni que Santi Peña se sienta tan seguro. Pero es una posibilidad, ¿verdad? La otra posibilidad es que tenga una clara desconfianza hacia los organizadores o el formato del debate. Y entonces prefiera no exponerse ante un público que puede serle hostil, ¿verdad? Por ejemplo, se da en los debates en donde se permite la presencia de público y se van los candidatos con su batucada y demás, ¿verdad? Pero últimamente eso ya no ocurre, los debates son bien organizados. O bien cuando se desconfía de los propios organizadores del debate, ¿verdad? Que tienen un sesgo hacia un determinado. Tampoco es el caso porque los organizadores son Dende, Desarrollo en Democracia, Club Ejecutivo, CIR y otras dos, una o dos organizaciones más que creo que están fuera de todas sospechas. Tienen bastante seriedad y ya organizaron otros debates antes, ¿verdad? Y la tercera causa, se me ocurre, es claramente el temor de exponerse a confrontar con un adversario que sí probablemente tenga argumento, ¿verdad? Es una lástima de todos modos que no podamos ver frente a frente a Peña y a Efraín porque ambos tendrían cosas que explicar de sus propuestas, ¿verdad? Por ejemplo, Efraín tendría que explicar muy bien cómo sustentar lo que él propone de electricidad a un costo muy bajo, casi gratuito, o darle el dinero de la merienda escolar a los padres y no sacarlo del ministerio. Por su parte, Santi tiene que explicar qué es lo que quiso decir cuando no dijo lo que dijo con respecto a la salud pública. Es decir, todos salimos de algún modo un poco enriquecidos de un debate, pero no va a haber. Y es, creo, la primera vez en muchísimo tiempo que si no hay debate se va a dar una campaña electoral sin el mismo, ¿verdad? Hubo en todas las anteriores y en todos esos debates algo se sacó limpio y de algún provecho hubo. Sería una lástima que esto en estas elecciones no suceda. Ahora, él decía, pierde la ciudadanía, pierde la gente porque no va a tener la oportunidad de escuchar las políticas electorales que pretenden llevar adelante estas dos personas que son. A juzgar por las encuestas los que están mejores ubicados actualmente. Es necesario, o sea, porque lo que plantea es que quería verse la cara con los cuatro contendientes mejores posiciones. Claro, pero hay que entender que la dinámica televisiva de los debates no permite ser absolutamente democrático e inclusivo. Porque si vos decís dos y quedan, y el otro dice cuatro, entonces se supone que el tercero y el cuarto son Payo Cuba y Euclides Acevedo, o Euclides Acevedo y Payo Cuba. Pero con todo derecho del mundo, Chilaver diría, ¿y por qué cuatro y no cinco? Y así sucesivamente hasta llegar a los catorce. Y vos sabes bien que un debate entre catorce personas, o incluso entre cinco, ya es un debate inconducente, en donde cada candidato habla cada muerte de obispo y tiene poquísimo tiempo, y se vuelve aburrido. Así que yo creo que acá claramente, claramente, hay dos candidatos en pugna en unas elecciones que están medio polarizadas, guste o no. Y es lo que la gente quisiera ver, ¿verdad? Porque uno de los dos será el presidente de la República, y sería bueno verlo en acción verbalmente, intelectualmente, antes de que asuma. Bueno, yo digo, creo que todos los debates anteriores tuvieron mucha repercusión, una audiencia altísima, y repercusiones posteriores. Si no es tan cierto eso de que los debates no influyen, los debates no importan, no, bola, vea. No, no, no. Tienen importancia y por eso los candidatos o quieren debatir o no quieren debatir, pero nunca dejan de sentar posiciones con respecto a su presencia en un debate. Dante, no sé si tenés alguna consulta. Yo tengo acá el altavoz encendido, así le consultabas también directamente al doctor sobre algunas cuestiones que tienen que ver con este debate presidencial que no se va a hacer, aparentemente. Una nomás, ¿qué tal doctor? En Paraguay, no sé, estoy tratando de hacer memoria, y Pinaque he estado prácticamente en todos los debates en esta que se llama una transición democrática que todavía nunca parece que salimos del huevo ese. Pero yo no recuerdo, doctor, cuándo fue que un debate haya definido unas elecciones, pero recurro a tu memoria que va a ser mucho mejor. ¿Puede en Paraguay un debate? Claro, doctor, que uno puede ver el desempeño, la solidez, la desenvoltura de uno de los candidatos y puede tener, pero quería preguntarte, ¿recordar algún caso en que un debate presidencial, de alguna manera, como que inclinó la balanza, doctor? Sí, claro, claro, y vos tenés la suficiente edad antes para recordarlo también. ¿Te acordás de aquel debate Argaña-Guasmosi, allá por el 93, en las internas coloradas, incluso antes del debate entre Laíno y Guasmosi posteriormente? Pero aquel debate que tuvo un récord de audiencia extraordinario. El país entero se quedó a ver cómo Guasmosi lo trataba a Argaña de un modo muy agresivo y Argaña le respondía con aquello de Embatará y una serie de epítetos que quedaron en la historia electoral paraguaya, ¿verdad? La siguiente es también. Yo, estábamos recordando acá con Ricardo los debates de todas las elecciones anteriores y el único que no me viene a la memoria es entre Nicanor y el candidato liberal, era Yoyito, creo. Sí, Yoyito era. Creo que también hubo debate. Sí, hubo y Fadul estaba aquella vez, doctor. Después sí recuerdo... Nicanor, Yoyito y Fadul. Ah, sí, sí. Sí. Entonces hubo debate en todas las elecciones. Sí, hubo. Esta sería la primera en que no exista. Hay que recordar que Lugo reulló un debate organizado por Humberto Rubín. Sí. Ya pocos días antes de las elecciones del 2008, porque desconfiaba de que se le estaba armando una trampa allí y que iba a aparecer una mujer con sus hijos. Y entonces, sea cierto o no, eso él prefirió no correr riesgo. Por lo menos el equipo de campaña le sugirió no participar. Pero ese año hubo un debate muy importante que fue coordinado por Mario Ferreiro y fue de nada menos que de la CNN, creo, ¿verdad? O sea que esta sería la primera elección sin debate. ¿Qué opción nos queda, doctor? Si el CIR, todo este grupo que ahora se baja de la organización, ¿qué institución te parece que podría tener, sobre todo, la confianza de los candidatos para poder convocarlos y hacer el debate? Ayer hablábamos, por ejemplo, con la referente de los médicos, la doctora nos decía, estamos pensando, nosotros queremos hacer un debate acá al gremio de los médicos y convocarle a varios de los presidenciales y escuchar su propuesta. Pero con esto que se decidió, se me hace que, no sé, ¿qué institución te parece que podría convocar para tratar de hacer esto que es muy importante para el elector paraguayo? Sí, yo sé que el presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, Jorge Rodas, el doctor Jorge Rodas, estaba propiciando con su directiva organizar un debate sobre las políticas de salud pública de ambos candidatos, de Peña y de Alegre. Y no fue a raíz de las poco felices declaraciones de Santiago Peña sobre la salud pública, sino que se venía organizando desde antes. Ahora, no creo, no creo que acepten, porque evidentemente, si no se acepta lo más que un debate general, mucho menos se va a aceptar lo menos que un debate específico sobre un tema. Sí, sí. Doctor, quiero agradecerte, no va a hacer esta precisión, porque usted lo mencionaba. El debate que fue en el 92, ante las elecciones del 93, entre Argaña y Guasmosi, solo que aquella vez, el que ganó la interna finalmente perdió. ¿Recordado, doctor, verdad? Pero, por supuesto, por supuesto que sí. Aquellas elecciones que se realizaron, te puedo decir la fecha y todo, el 27 de diciembre de 1992, y el resultado final se conoció recién tres meses después. Tal cual. Este, y que terminó ganando el que perdió. Sí, y es una fecha muy importante para mí, te recuerdo, porque esa vez debuté como periodista. Doctor, gracias por tu tiempo. Un saludo. Doctor, gracias por tu tiempo. Un saludo. Dale Dante, un abrazo. Saludo a la audiencia. Gracias, Rick. Gracias, Rick. Por eso da gusto hablar con la gente que sabe, que conoce, pasó esos momentos, porque te recuerdan la fecha. Exactamente, el 27 de diciembre de 1992 se hicieron la interna colorada, que se pospuso, no, era esa la fecha inicial. Tenía que haber sido noviembre, creo que, y hubo inconveniente y se pospuso. Y se hizo, imagínense, tres días antes, cuatro días antes de fin de año, se hicieron las elecciones y se desató un bolonqui. Y después, es la historia que decía Mengo, se supo tres meses después, ¿por qué? Porque las papeletas al final se llevaron en la caballería, y ahí se contó. Y había sido, ahí se dieron cuenta que ganó Eguasmosi. Después, con los años, pasaron los años, y hace como 15 por ahí, fue el señor Calega Laverna que reconoció que aquella vez, entre él, Oviedo, Podestá y otra gente, son los responsables de aquella jugada que modificó el voto popular. Él lo reconoció, lo hizo públicamente. Después le sancionaron dos, tres meses sin goce de sueldo o algo así, en el parlamento, y terminó ahí. Sí, la sacó barata. 16 con 12. Nati, seguimos.